Muchos de nosotros hemos tenido en algún momento la idea de ser nuestros propios jefes emprendiendo un proyecto empresarial propio. De todas formas, antes de tomar una decisión se deben analizar diferentes aspectos para eliminar la mayor cantidad de certidumbres sobre el éxito del mismo. Tener un sueño de vida no es garantía que este vaya a funcionar en un mundo cada vez más competitivo con varios productos de donde los potenciales clientes pueden escoger. Uno de los módulos del MBA de la UDLA es Creación y Evaluación de Nuevos Negocios. Durante este módulo se entregan a los alumnos herramientas de diferente índole diseñadas para ser consideradas al momento de evaluar proyectos. La materia toca temas de mercado, restricciones tecnológicas y legales, administrativas y logísticas, definiciones de tamaño óptimo que deben ser tomadas en cuenta al momento de considerar un proyecto. Adicionalmente, se profundicen diferentes herramientas de evaluación financiera, estrizando fortalezas y debilidades de la mayoría de herramientas de evaluación que son utilizadas, de forma que los alumnos puedan ser lo suficientemente convincentes al momento de seleccionar y defender determinado método de evaluación. Mi nombre es Diego Egas, soy Vicepresidente de Estructuras Financieras de Analítica, uno de los principales bancos de inversión en el Ecuador y seré su profesor durante este módulo. Gracias.